24. LA CONFESIÓN Apoyada en el borde del lecho, a oscuras, a solas, en silencio. Cuidaba de no hacer el menor ruido, para no llamar la atención de su mamá, que dormía o aparentaba dormir en la habitación inmediata. Elevó al cielo su exaltado pensamiento en esta forma. 25. Señor, Dios mío, ¿por qué antes no sabía mentir, y ahora sé? ¿Por qué antes no sabía disimular, y ahora disimulo? ¿Soy una mujer infame? Esto que siento y que a mí me pasa, es la caída de las que no vuelven a levantarse. ¿He dejado de ser buena y honrada? Yo no me conozco. ¿Soy yo misma, o es otra la que está en este sitio? 25. ¡Qué de terribles cosas en tan pocos días! ¡Cuántas sensaciones diversas! Mi corazón está consumido de tanto sentir. Señor, Dios mío, ¿oyes mi voz, o estoy condenada a rezar eternamente sin ser oída? 26. Yo soy buena. Nadie me convencerá de que no soy buena. Amar, amar muchísimo. ¿Es acaso maldad? Pero no. Esto es una ilusión, un engaño. Soy más mala que las peores mujeres de la tierra. Dentro de mí una gran culebra me muerde y me envenena el corazón. 27. ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué no me matas, Dios mío? ¿Por qué no me hundes para siempre en el infierno? Es espantoso. Pero lo confieso. Lo confieso a solas a Dios. Que me oye, y lo confesaré ante el sacerdote. 27. Aborrezco a mi madre. ¿En qué consiste esto? No puedo explicármelo. Él no me ha dicho una palabra en contra de mi madre. Yo no sé cómo ha venido esto. ¡Qué mala soy! Los demonios se han apoderado de mí. 28. Señor, ven en mi auxilio, porque no puedo con mis propias fuerzas vencerme. Un impulso terrible me arroja de esta casa. Quiero huir, quiero correr fuera de aquí. Si él no me lleva, me iré tras él arrastrándome por los caminos. 29. ¡Qué divina alegría es esta, que dentro de mi pecho se confunde con tan amarga pena! Señor, Dios y Padre mío, ilumíname. Quiero amar tan solo. Yo no nací para este rencor que me está devorando. Yo no nací para disimular, ni para mentir, ni para engañar. 29. Mañana saldré a la calle. Gritaré en medio de ella, y a todo el que pase le diré. ¡Amo! ¡Aborrezco! Mi corazón se desahogará de esta manera. ¡Qué dicha sería poder conciliarlo todo! ¡Amar y respetar a todo el mundo! 30. La Virgen Santísima me favorezca. Otra vez la idea terrible. No lo quiero pensar, y lo pienso. No lo quiero sentir, y lo siento. ¡Ah! No puedo engañarme sobre este particular. No puedo ni destruirlo ni atenuarlo. Pero puedo confesarlo y lo confieso, diciéndote, señor, ¡qué aborrezco a mi madre! 30. Al fin se aletargó. En su inseguro sueño la imaginación le reproducía todo lo que había hecho aquella noche, desfigurándolo sin alterarlo en su esencia. Hoy al reloj de la catedral, dando las nueve, veía con júbilo a la criada anciana durmiendo con beatífico sueño, y salía del cuarto muy despacito para no hacer ruido. Bajaba la escalera tan suavemente que no movía un pie hasta no estar segura de poder evitar el más ligero ruido. Salía a la huerta, dando una vuelta por el cuarto de las criadas y la cocina. En la huerta deteníase un momento para mirar al cielo, que estaba tachonado de estrellas. El viento callaba. Ningún ruido interrumpía el hondo sosiego de la noche. Parecía existir en ella una tensión fija y silenciosa, propia de los ojos que miran sin pestañear, y oídos que acechan en la expectativa de un gran suceso. La noche observaba. Acercábase después a la puerta vidriera del comedor, y miraba con cautela a cierta distancia, temiendo que la vieran los de dentro. A la luz de la lámpara del comedor veía a su madre de espaldas. El penitenciario estaba a la derecha, y su perfil se descomponía de un modo extraño. Crecíale la nariz, asemejándose al pico de un ave imperosímil, y toda su figura se tornaba en una recortada sombra negra y espesa, con ángulos aquí y allí, irrisoria, escueta y delgada. Enfrente estaba Caballuco, más semejante a un dragón que a un hombre. Rosario veía sus ojos verdes, como dos grandes linternas de convexos cristales. Aquel fulgor y la imponente figura del animal le infundían miedo. El tío Licurgo y los otros tres se le presentaban como figuritas grotescas. Ella había visto en alguna parte, sin duda los muñecos de barro de las ferias, aquel reír estúpido, aquellos emplantes toscos y aquel mirar lelo. El dragón agitaba sus brazos, que en vez de accionar, daban vueltas como aspas de molino, y revolvía los globos verdes, tan semejantes a los fanales de una farmacia, de un lado para otro. Su mirar cecaba. La conversación parecía interesante. El penitenciario agitaba las alas. Era una presumida vecilla que quería volar y no podía. Su pico se alargaba y se retorcía. Erizábansele las plumas con síntomas de furor, y después, recogiéndose y aplacándose, escondía la pelada cabeza bajo el ala. Luego las figurillas de barro se agitaban queriendo ser personas, y Frasquito González se empeñaba en pasar por hombre. Rosario sentía pavor inexplicable en presencia de aquel amistoso concurso. Alejábase de la vidriera y seguía adelante paso a paso, mirando a todos lados por si era observada. Sin ver a nadie, creía que un millón de ojos se fijaban en ella. Pero sus temores y su vergüenza disipabanse de improviso. En la ventana del cuarto donde habitaba el señor Pinzón, aparecía un hombre azul. Brillaban en su cuerpo los botones como sartas de lucecillas. Ella se acercaba. En el mismo instante sentía que unos brazos con galones la suspendían como una pluma, metiéndola con rápido movimiento dentro de la pieza. Todo cambiaba. De súbito, sonó un estampido. Un golpe seco que estremeció la casa en sus cimientos. Ni uno ni otro supieron la causa de tal estrépito. Temblaban y callaban. Era el momento en que el dragón había roto la mesa del comedor.